La ciudad de Colet, es la ciudad de Elquerra. ¿Está firmando? No es lo que se hace. Ahora abajo es el norte. Ahora abajo el terreno y pongo a pesca, mortales y guayas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no.